Estamos aquí celebrando la inauguración de Dori Sueli, escuela y agencia de modelaje como un gran show, el primer show de moda de Barahona, Barahona Fashion Show 2016 con más de 50 niñas que lucirán y desfilarán la colección colores de Nereida Brown, estudio de moda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!